Música Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con una pasión y otro niego Tu no hice mi adoración, mi único adepo Hoy que te adegaste, quise, no fue triste Al recomundar nuestro cariño A ver, vamos, las palmas, amigos Música 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 Cuando te conocí, me prometiste Coraz de quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Coraz de quererme siempre, eternamente No convento la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así, me tengo más, busca riqueza Música Vamos con alegría en este día Música 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 No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Y a buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Música Música Muchísimas gracias Oruro Gracias Bolivia Muchísimas gracias a mi hermano Boris Villanueva Gracias presidente De todos los músicos profesionales Por hacerme partícipe de este evento